Les presentamos caldo de frijoles puercos maruchan ramen. Esta fiesta con sabor a Sinaloa comienza en la cacerola con tocino. Ahora toda la fuerza del chorizo sin piel, fresco. Dejemos que ambos se pongan de buen humor, que suelten todas esas grasitas. Esta cacerola ya está bien pintadita y es momento de jamón de pavo. Patrones a lo largo de México, frijoles vallos cocidos con caldo junto con agua. Cuando el ambiente está bien prendido, llega una banda musical llamada maruchan ramen de res. Cortamos por mitad y a tocar. Después de una cocinadilla de 3 minutos, llega el más grande de los éxitos con sazonador sabor a res. Agregamos, meneamos, apagamos y esperamos tan solo un minuto. A bailar sabroso con este caldo de frijoles puercos maruchan ramen. Además cubos de queso tipo manchego. A sudar un poquito con rajas en escabeche. Finalmente toque de tortilla frita. Si lo imaginas con maruchan ramen, lo cocinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!